¡Vivetelo con Magne! ¡Vivetelo! ¡Vivetelo! ¡Vivetelo conmigo! Hoy nos encontramos en la calle Eloisa aquí en San Juan, Puerto Rico y vamos a conocer este restaurante. El nombre del restaurante es Sabor Candela. Sabor Candela es un restaurante y bar con una gran variedad de vinos y bebidas. El restaurante Sabor Candela cuenta con diferentes salones que ofrece una alternativa para reuniones corporativas de negocios, cumpleaños o cualquier actividad familiar. La decoración es una combinación de las hermosas obras del artista Rogelio Maldonado. Los altos techos en madera, las elegantes mesas con manteles, servilletas y rosas naturales. Te sentirás que estás en una hacienda colonial. El restaurante ofrece una gran variedad de platos para disfrutar del buen comer. Tienen carnes, pescados, mariscos y pastas. Estoy disfrutando de este ossobuco corobuta en mi salsa de romero y jerez y risotto de gandule. Bueno, mi gente, diviátelo con Magne. Estoy disfrutando de este trago postre que tiene Bailey. Helado de vainilla, chocolate, vodka. Vamos a ver qué tal. Si tienes que venir a Sabor Candela a probarlo. Nos encontramos con el chef de este hermoso restaurante, Daniel Medina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué el chef nos va a preparar? Unas almejas al brandy. Vamos para allá. Vamos allá. Primero, un poquito de sofrito. Tiendas el ajo y cebolla. Aceita de oliva. Sufrimos a fuego lento. ¡Muy bien! ¡Algo! Un poquito de perejil. Trato totalmente de puestante y hecho en cinco minutos. Bueno, gracias por compartirlo con un momentito para mi gente, diviételo con Magne. Vengan al restaurante Sabor Candela a disfrutar de una gran variedad de vinos y deliciosos platos en un ambiente tranquilo y único.